Ahora vamos con la participante número cuatro. Ella es Lucía. Lucía. Hola. ¿Cómo estás este día? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el reto? Bien, padre. A mí me encantan las ofertas. Bueno, pues cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Con este look voy con mis sobrinas a comer hamburguesas y después las voy a llevar a un centro comercial donde hay juegos mecánicos. Pues muy bien. ¿Cuánto te costó todo? Mira, te platico. Los zapatos me costaron 299. Bien. Los jeans, 269. El body, 99. Y me regalaron la visita. Dos por uno estas mujeres. El dos por uno, qué bárbara, ¿eh? Y esa es tu pieza agregada. Sí, esta es mi pieza. El total es... 667 pesos. Te voy a mandar a la línea con los dos. Gracias, Val. ¡Anímate, Lucía! ¡Hola! ¡Lucía! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¡Eso! Oye, Lucía, pues mira. Dime. Están muy equivocadas y creen que no te favorece. Sí te favorece. Yo sí siento una propuesta y creo que quizá el tener un bajo presupuesto a ti en particular te presiona para salir de tu zona de confort y empezar a echar a volar tu creatividad porque creo que las mejores calificaciones que has tenido han sido en los retos de ahorra o nunca. Claro. Entonces yo lo que quiero es que si tú con ese poco presupuesto te sales de tu zona de confort y empiezas a echar a volar tu imaginación, ¿qué podrías hacer teniendo más opciones? Ahora nada más falta que esto que estás haciendo lo potencialices. ¿Ok? Súper, gracias. ¡Lucía! ¡Hola! ¿Todo esto lo compraste tú? Sí. ¿Quién más? ¿Solita? Yo sola, con mis manos. Sí, agotada aparte ya. ¿Solititita? Sí. ¿No te ayudó ni tu marido? No, no estaba, te lo juro. ¿Qué? No sé por qué. Es que no sé, pero siempre como que las mujeres bonitas son medio mentirosas ellas. ¡Ah! ¿Qué eres? No, yo no soy mentirosa. Ah, pensé que ibas a decir, no, yo no soy bonita. No, bonita sí. Entonces, si eres mentirosilla. ¿Ves? ¡Ah! ¡Qué malo! La verdad es que te ves muy bien. Gracias. Digo, sin ser así la propuesta del siglo, yo creo que es una muy buena propuesta. Gracias. Y me gusta ver que cuando quieres puedes, Chava. Gracias. ¿Estás segura que lo compras tú solita? ¿Mande? ¿Tú solita? Sí. Ok. Hola, Lucia. Hola. Me gusta, me gusta la propuesta. Sí hay propuesta. Tiene varias tendencias y eso está lindo. Lo que menos me gusta de esto es la bolsa. Me hubiera gustado algo más vivo. Quizás una bolsa neón. Digo, ok. Ya, jugando. Pero me gusta y me gusta mucho. Gracias. Pues muy bien. Es momento de darle la calificación a Lucía. Y ahora. Gracias. Muy bien. Gracias. No te fue nada mal, Lucía. No, qué padre. Pues a seguir trabajando. Aprieten. Sí. No se confíen, va. Gracias. Gracias. Gracias.